¿Qué es la deuda histórica con los honorenses? ¿Por qué no buscamos un esquema? Y el que mejor encontramos es darle libre tránsito a los honorenses, no te va a afectar el bolsillo, no te va a afectar los ingresos de una forma que te pueda perjudicar y así sí vamos a solucionar el problema.